Querida Reina Pastora Minerva Rosario, suba por aquí, la necesito. Yo creo en milagros, porque yo creo en Dios. Nada es imposible, si tú puedes creer, lo que parece imposible, es posible para Dios. Porque yo creo en milagros, porque yo creo en Dios. Saluda a tus hijos y háblale. Sean todos muy bendecidos, sean todos muy bendecidos. Ok, la historia corta o la larga? La larga. Bueno, ustedes saben que yo me caí en mi escalera y me fracturé la rodilla. Eso hace como dos años. Pues nada, yo no me cuidé nada ni nada, la guerrera. En Acción de Gracia me puse a levantar sillas, mesas para la comida de Acción de Gracia. Y me lastimé. Los que estaban allí, pues, se dieron cuenta. Pues seguí igual, ¿no? Uno no se chequea, no hace nada. Cuando fui, me hicieron un MRI, eso se llama en español, un sonograma. Ese sonograma salió que tenía dos costillas fuera de sitio y el disco se había salido y estaba pinchando el nervio, sciatic nerve, el nervio sciático, creo que se dice en español. Pues por eso ustedes me veían con trabajo para levantarme esto que lo otro. Bueno, pues, aquí me querían operar la rodilla y la cadera. Y yo dije, no creo en operaciones. Yo le dije a mi esposo, yo no me voy a operar. Tomar esa decisión con el dolor que yo tenía, hay gente que le ha dado ese dolor y se han operado. Y yo le dije, mientras yo pueda, yo no me voy a operar. En el nombre de Jesús, porque yo tengo un señor sanador. Él me ha sanado de tantas cosas que usted no tiene idea. ¿Por qué ahora no me va a sanar? Me va a sanar. Bueno, me fui para Chicago y empezaron los tratamientos y el médico certificó el jueves, por eso no había venido antes, que ninguna operación. Yo no necesito ninguna operación. Así que, en el nombre de Jesús, gracias. Lo que me dijo es que tengo que estar en ejercicio, haciendo ejercicio, nadando, esto, aquello. Y yo, pues, voy a obedecer, ¿verdad? Porque de la operación a natación, pues, es un gran trecho. Déjame terminar, espérate. Es como que se agita, ¿verdad? Entonces, ok, ese es el panorama. Sí, pero a mí también me tiene que obedecer cuando yo te diga que no quiero que carguen cosas pesadas, ¿ok? Para que la gente lo sepa. Ok, una cosa es que digan, no tomes cosas pesadas, y otra es que agarren las cosas pesadas y se las lleven. Pero si estoy sola, tengo que agarrar las cosas pesadas. Nunca va a estar sola. Ahora no, ahora no agarro más cosas pesadas. Es que uno se cree, o sea, yo tengo 71 años, yo no me voy a comparar con ustedes que tienen 20, 30. Ni conmigo, que tengo 76. Ni con él tampoco, porque él me lleva a la delantera. Anyway, el asunto es, el asunto es que el médico, pues, se puso a hablar conmigo. Y entonces, Joel, mi hijo, le dice, usted sabe que hay más de 15 mil personas orando por mi mamá, porque ellos son pastores en Panamá. Ay, yo nunca he ido a Panamá. Bueno, pues, entonces, él empezó a testificarle, y el hombre como que se confundió, y dijo, pues, esto es verdaderamente un milagro, porque realmente, en la condición que yo llegué, ustedes no me vieron a mí como yo me puse de... Yo estaba así, hacia el frente, la columna. Imagínate, costilla, nervio, rodilla, un overhaul yo necesito, o sea, un cambio de aceite y todo desde arriba hasta abajo. Pero el médico fue tan tocado, que para mí eso fue verdaderamente un milagro, porque la misma muchacha que me hace los masajes, ella va a la iglesia, me dice, cuando yo te vi caminando, yo pensé que yo no podía ayudarte en la condición que tú estabas. Y para la gloria y honra de nuestro Señor, ella oraba, cada vez que yo llegaba, ella oraba, Señor, que tú quieres que yo haga hoy. Y así ella fue, el Señor, dirigiéndola con mi cuerpo. Hermanos, es grande, o sea, usted puede decir, no, pero fue al médico. Tenía que ir al médico para saber lo que tenía, porque si no, ¿cómo voy a saber lo que tenía? Yo tenía un terrible dolor, a mí todo me dolía, todo mi cuerpo me dolía. Y ella, por la gracia del Señor, fue descompensada, o sea, releasing, soltando cosas viejas, nudos. Por ejemplo, alrededor de estas rodillas, yo lo tenía hinchado todavía hace dos años, y todavía estaba hinchado. Y ella, con su calma, fue desinflamando todo, todo mi cuerpo. Así que, como mi esposo dice, Dios usa hombres, yo no puedo hacer eso, pero Dios sí. Y Dios usa personas. Y yo digo que Dios usó a nuestra hermana Betty allá en Chicago, en el nombre de Jesús. Así que yo le doy gloria y honra al Señor, porque el milagro va en proyección. Proyección, lo peor era el asiático, y está neutralizado. Santo el Señor. Bueno, tengo que irme cocinar otra vez. Gracias. Gracias.